Yo no puedo hablar de un Dios sanador si no ha sanado mi vida. Y el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes lo que es creer? Creer es un acto de fe. Que cuando tú veas que nada se está moviendo, que nada está sucediendo, que como que todo se está poniendo oscuro, es decir, Jehová, yo te creo. Voy abriendo paz en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu pez. Voy abriendo paz en medio del camino. 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 Yo sé bien lo que me espera al final. Te hayas dado ya mi fuerza, pero sigo Tengo la mirada puesta en tu peor Y voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú no leas mi batalla Creyendo en ti Esos son tus promesas que se rompen las calles Son tus promesas y la fe que de los demás Siempre estaré Siempre estaré Y me siento en ti 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 Y yo, te quiero Y cantaré Voy a que yo pase en medio del camino Yo te creo, Dios, yo te creo No hay montañas que me vuelan en medio Tú vas derribando el tren que viene en mi voz Sigo con la petería y cantaré Y voy creyendo en ti Contrándolo sobre tu pala Y voy creyendo en ti Tú me verás y la bala Y voy creyendo en ti Es por tu puerta que se rompe la cabeza Con tus promesas y la fe que te sustentas Y voy creyendo en ti Y voy creyendo en ti Contrándolo sobre tu pala Y voy creyendo en ti Tú me verás y la paz y la fe que te sustentas Y voy creyendo en ti 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 Tú me verás y la bala Y voy creyendo en ti ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nadie como nuestro Dios, Iglesias. ¡No hay nadie como nuestro Dios! ¡No hay nadie como nuestro Dios! ¡Nos salará para que andamos! ¡Gloria! 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 Cuando nos descanse tu peces, dame una adoración. ¡Gloria! 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 Así que con esta misma alegría, con este mismo gozo, adoramos al Señor con nuestras ofrendas. ¡Amén, Iglesias! ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Padre Radio! ¡Gloria! ¡Sabel! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria al Padre Radio! ¡Gloria! ¡Gloria al Padre Radio!